Seguimos en Código Abierto, en Parque Extremo de Chacao, tenemos a Gonzalo Rivero, de aquí está, A-K-I-Z-T-A, esto lo están viendo ustedes ahí en pantalla, ¿qué es aquí está? Buenas tardes Fran, A-K-I-Z-T-A es una aplicación móvil que nos facilita la experiencia de compra, finalmente nos coloca las farmacias que están afiliadas al alcance de un clic en nuestro teléfono móvil. Es innegable pensar que en este momento la situación de buscar un medicamento en Venezuela no es sencilla, ¿A-K-I-Z-T-A me sirve para eso? Sí, indudablemente te ayuda eso, la agencia que se creó para facilitar la experiencia de compra, indudablemente en este momento también nos ayuda cuando tenemos un producto que no conseguimos porque la aplicación nos permite colocarlo como favorito y una vez colocado como favorito yo lo puedo llamar cada vez que salgo el trabajo por ejemplo y me va a decir en dónde encontrar el producto para ese momento. Entonces me arroja los valores en tiempo real, existencia en tiempo real con un semáforo y también con la distancia, digamos la farmacia más próxima a mi ubicación. Asumimos que la aplicación es móvil y que es gratuita. Sí, es una aplicación móvil, es gratuita, pero no solamente ahorita tenemos la aplicación, también tenemos una página web porque no todos tenemos pues un teléfono inteligente y no solamente es gratuita para el usuario final, también es gratuita para cualquier farmacia o comercio que desee afiliarse. En cuanto a lo que es la atención por Twitter, también tiene un horario de atención en Twitter, ¿cómo es eso? Sí, mira, tenemos efectivamente en Twitter una hora de atención que es de 8 y media a 3 de la tarde. Allí hacemos servicio público, la persona que nos solicite algo, vamos a buscar digamos la ubicación pues para ese momento del producto y también cuando son posterior pues a la hora, tenemos sencillamente pues que al otro día pues respondemos todos los tuits. Hay una cuestión, de alguna manera creo que está interesante la idea, pero pongámonos del otro lado, yo soy una farmacia pequeña, no soy una cadena, ¿puedo afiliarme aquí está? ¿Qué debo hacer? Cualquier farmacia que disponga un inventario en línea y que también disponga pues de la posibilidad de subir su inventario a la red puede afiliarse aquí está. Simplemente nos contactan a través de contacto arroba aquí está punto com y nosotros vamos a activar pues un grupo de personas que a nivel técnico van a asesorar para levantar esa información. Como te decía, como es en línea, la información de la farmacia se actualiza cada 15 minutos, en algunos casos hasta media hora y bueno, es realmente un proceso muy sencillo. Y también si tengo más bien un automercado, un supermercado, ¿puedo entrar en aquí está? Cualquier comercio puede entrar en aquí está, aquí está realmente es el paraguas para tipo centro comercial, es decir, puede ser, puede ayudarnos a cualquier comercio que tenga inventario en línea. Sabemos que es una aplicación hecha por venezolanos, sin embargo, su enfoque es global. Mira, es completamente global porque la idea es que esta aplicación la podamos vender también y ofrecerla pues al resto del mundo, ¿no? Si es hecha por venezolanos, de hecho el equipo venezolano que trabaja para la aplicación es sumamente grande, toda la gente pues trabaja en redes, pero también el equipo de desarrolladores, todos pues trabajan acá y bueno, felices pues en este desarrollo pues para nosotros y bueno, y ojalá que sea también para el mundo. La pregunta lógica, ¿cuál es el modelo de negocio? El modelo de negocio se basa en vender los espacios de publicidad que podrían, que están presentes pues en la aplicación. Entonces, digamos, la monetización ocurre por allí. Y en cuanto a product placement también pudiera ser, que si yo estoy buscando, por ejemplo, un genérico de tales medicamentos, que mi medicamento salga primero en la lista. Bueno, eso se ha estudiado, lo que pasa que de alguna forma sería como un canibalismo dentro de los productos, entonces no quisiéramos tratar justamente con eso, a pesar que pues la aplicación tiene, digamos, esa potencialidad. La idea más que colocarlo primero en la lista es ofrecer, digamos, los productos que, digamos, algún laboratorio pueda tener. Repasando, ¿está disponible para qué plataformas? ¿Es gratuita? ¿Dónde lo bajo? Mira, en este momento tenemos la versión 2.0 para la plataforma Android y iPhone. En BlackBerry aún tenemos la versión anterior y pueden también bajar la aplicación en su computador. La idea es que, bueno, cualquier usuario en Venezuela pueda acceder a todas las cadenas afiliadas, que son nueve. Y, bueno, no sé, los invito a todos los usuarios a descargar la aplicación, a visitarnos en Twitter, en arroba A-K-I-Z-T-A-P-P. Nos buscan en Google Play o en la plataforma de Apple por aquí está con A-K-I-Z-T-A. Gracias, Gonzalo. Primero, seguimos con más de Código Abierto y esta aplicación promete. Y la verdad que esto parece ser muy interesante. Veamos. Buen trabajo que siempre a lo largo y ancho de Venezuela y a través del tiempo que has estado con nosotros, has estado muy... Gracias. 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 Gracias.